Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la esplanada del recinto más importante cultural de la ciudad de Monclova el teatro de la ciudad Raúl Flores Canelo en donde este próximo día 17 de este mes de marzo unidos por la música se encuentra conmigo Emanuel Mandujano que igual, bueno pues usted ya lo conoce Emanuel, ¿cómo estás? Muy contento Richi, bueno aprovechamos que está aquí Richi Claro, oye no, es que hemos tenido una plática ahorita que empezamos al revés la situación ha sido, jamás había tenido un evento que la publicidad se hubiera disparado al 100 y hemos estado hablando de Richi Richi, ya me tienen hasta que, no mentira oye no, a lo que voy es de que he recibido bastantes mensajes, mensajes, mensajes y ahorita pensaba yo en mi mente, dije oye la gente que está alrededor de nosotros va terminando esta entrevista cuando la subas va otra vez a marcarme que qué onda y todo esto pero bien contentos, pues ya falta una semana para el concierto y ya súper listos ahorita quiero mencionarte gente que se acaba de unir a este proyecto que me tiene súper contento y ahorita haz de cuenta que a esta semana se va a notar ahora sí que el profesionalismo de la gente me refiero a los músicos porque en una semana estamos montando cosas nuevas para que el jueves que venga la gente pueda divertirse Excelente y dentro de estas cosas nuevas Emanuel tenemos entendido, quiero usar la palabra inclusión está enriqueciéndose este evento Unidos por la Música, tenemos entendido que también viene un chavito pequeño Sí, bueno es Diego Adame, nos mandaron un video de él que si había la oportunidad de que tocara con nosotros cuando vimos el video nos pareció muy fantástico como tocaba, es de otra época, digo tiene 17 años pero a pesar que está chavito, pues bueno sus papás les enseñaron mucho la música, su papá también es músico pero salió la oportunidad de que me decían oye Emanuel dale tú la oportunidad de presentarse el concierto se llama Unidos por la Música, por eso ahorita que decía al principio que estoy bien sorprendido de hecho la entrevista no debería ser para mí, yo quisiera mejor preguntarle a Richie como aguanta tanto pero lo que voy de esto es de que el evento se llama Unidos por la Música y no digo nombres pero aún así estando el grupo formado hubo gente que dijo oye Emanuel yo ya no quiero participar, le digo oye brother se llama Unidos por la Música no se llama Desunidos o no se llama quien toca mejor o que si le envidia pero bueno cada quien, y vuelvo a lo mismo, déjame una vez digo quien va a estar aparte de los nuevos Sarilú Esquivel, alguien que participó en La Voz México excelente, la conocemos no, tiene una voz impresionante, entonces me pongo hasta nervioso porque digo oye hay que tocar algo bueno donde se luzca entonces este, bueno nos acaban de confirmar su participación y yo encantado, digo vine Ramsés, Carla Campos, Alisa Fernández, Viri Flores o sea no quiero olvidar a nadie pero vaya viene demasiada gente que si entendieron el concepto de Unidos por la Música yo no se porque tienes que ver tanto a Bronca me acuerdo una vez que tu hiciste mención en una clínica que hice de músicos este, que el tema algo así de que a los músicos les faltaba humildad vi comentarios que decían, yo no digo que les falta humildad se demuestran solos, he cambiado el flyer 6 veces o sea, si me explico, entonces cada quien hay gente que si de plano no pudo venir por el trabajo porque los cambiaron, se tuvieron que ir de ciudad lo entiendo perfectamente pero a lo que voy es de que no se porque atacan tanto un evento que al final del día, créanmelo tengo más de 20 años tocando con los mejores artistas del momento y no lo digo por eso yo se como se hace un show entonces eso es lo que la gente quiero que sepa les agradezco infinitamente los que han gastado 250 pesos por venirnos a ver créanme que no se van a ir, este, vaya pensando que qué feo no decepcionados, se los prometo con este compromiso de que van a ver un gran show, van a escuchar muy buena música van a compartir con nosotros de verdad yo no le veo tanto lío, este, vilo de la participación de la oportunidad también que se le está dando a Richie la gente va a ver qué hará si me explico, es el compromiso que él hará con su público pero la invitación está, le digo si alguien más se quiere unir y está dale, o sea, vamos a cuidar el compromiso la responsabilidad de nosotros como músicos que la gente se lleve un buen sabor de boca excelente, mire, escuchando ya para empezar a platicar también con Richie escuchando lo que acaba de mencionar Emanuel, lo quiero traducir Emanuel, corrígeme si lo que voy a decir estoy mal pero entonces, al escucharte yo entiendo que a muchos o no sé qué cantidad les quedó grande la yegua o sea, les quedó grande el evento Unidos por la Música la misma palabra o la misma frase te lo dice entonces, cuál es el problema si alguien no quiere participar es algo así lo que mencionaste o ya no participó bueno, pues ya, ya ni modo pero Unidos por la Música Richie Briceño ¿cómo estás? las 17 de este mes de marzo aquí en el Teatro de la Ciudad ¿qué te parece? emocionado con sorpresas medias encontradas no me la puedo creer gracias a mi equipo de trabajo que pudimos lograr esto va a haber mucha preparación pero en cuestión no voy a cantar voy a venir a visitarte especial y ya lo demás se lo dejo al momento se lo dejo al destino Richie, yo sé que tú hablas mucho de los sueños porque si te he seguido ahí no tenía el gusto de conocerte a raíz de ver tanto mal comentario me puse ahí a verte y estudiar lo que has hecho esto de que si se canta o no se canta yo te propongo algo sé que tienes una etapa ahora con Noico Aguila de que anda conduciendo yo te invito a que vengas y hagas no sé la primer llamada segunda algo una participación pero a mí lo que sí no se me hace justo es de que por comentarios malos o por algo así la gente nos hagamos para atrás de no tocar tú sabes Ernesto que desde que hace años hemos hecho eventos aquí en el teatro siempre se ha dicho la onda es que lo local crezca 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 y a mí no se me hace como que justo el que no quiera participar es verdad son buenísimos son unos monstruos los que van a tocar con nosotros pero ahorita que platicamos detrás de cámara de que no es que no quiero que no quiero que porque ya no se pudo ok pero a mí no se me hace justo que no venga o que no participe por vaya por esos comentarios entonces yo te invito de que al principio pues bueno desle bienvenida o algo así vuelvo insisto como le invito yo a la gente que nos apoyen si yo no apoyo si me explico o sea claro por eso mencionaba un servidor la palabra inclusión en todos los sentidos mucha gente la habla y entonces si muchos se han puesto en un plan y me refiero en general no nada más los músicos de que porque viene Richie entonces unidos por la música está dando la oportunidad así como al niño este de 17 años que acabas de mencionar Richie y entonces esta propuesta que te está haciendo Emanuel que te parece vamos a venir vamos a a experimentar esto nuevo nuevo que poco a poco se me está dando la oportunidad y ese agradecimiento a Manuel y a Alcohila perdónenme para la palabra es que no sé cómo expresarlo verdad creo que unidos por la música cero envidia cero coraje cero heads esas redes sociales que vienen más fuerte ahorita y creo que yo creo que si estoy o no estoy la gente tiene que disfrutar el show y creo que a las oportunidades a las personas que carcelaron o no carcelaron los invito a que que piensen bien las cosas yo creo que se me conocieron un poquito yo creo que cambiaron un poquito el switch de su mente para que empiecen a a darte cuenta de que nadie viene a quitarle el puesto a nadie creo que cada quien tiene su su lugar en su en su lado comunicativo a través de la música o a través de las redes sociales creo que cada quien tiene su público cada quien tiene su fan cada quien tiene su su esencia o sea y creo que si eres menos o más no nos merita a nadie muy bien Emanuel para finalizar también lo que mucha gente no sabe que quisiera que les digas y que está atrás de todo esto es que también es un evento con causa sabemos de de la situación de nicho como se pide nicho velarde y también es una manera de apoyar en cuanto a la recuperación que por años porque lo de nicho hemos vivido el caso de cerca lo hemos entrevistado varias veces así es de que mucha gente también no sabe que esta es una noble causa si bueno nos enteramos faltando ya no sé hace dos tres días que habían estado haciendo algún sorteo para ayudar y me acerco con su hermana y le digo oye sabes que mira se acabaron los boletos de esta sección de esta sección nos quedan algo de esta parte porque no no tomar algo de ahí y para pues para ayudar un poquito a lo que está pasando con tu hermano y pero vuelvo a lo mismo o sea si fuéramos otra persona que no no entendemos la parte de unidos no pues cada quien su bronca no yo creo que acabamos de pasar una pandemia perdimos muchos familiares perdimos mucha gente y como que seguir con estas ondas a mí no a mí no se me hace justo la palabra es eso a mí no se me hace justo y si pudiéramos o sea si podríamos ayudar a más gente pues bueno que se acerque y ver qué hacer yo no soy nadie pero al menos el 17 que este evento pues en lo que pueda ayudar pues adelante si me explico así es bueno amigos que nos están viendo ya lo sabes 17 de este mes de marzo próximo jueves próximo jueves aquí en el teatro de la ciudad Enrich algo que gustes agregar los invito este 17 de marzo solamente es lo que vengo a agregar venimos yo solamente sabes que ya ese comentario ya lo voy a dejar incógnita no sé voy a dejar que esto playe y yo por atrás me voy a preparar al 100% y ya lo demás dios dirá creo que soy de las pocas personas que la palabra envidia no cabe en mi pecho no me gusta la palabra envidia creo que yo hay mucho talento monclovense hay que aceptarlo y yo lo acepto hay mucho monclovense porque yo lo he seguido a través de las redes sociales yo no tenía el gusto de conocerlo porque pues no está o sea tener gente grande como como un servidor que está aquí en frente de mí el manuel es un halago y yo no sabía nada de ese tipo de cosas o sea creo que es una oportunidad que se me está dando y que las puertas en monclovense se me está abriendo las puertas y creo que no se me hacen menos o más músico porque al final de cuentas dices tú ¿qué tipo de música toca Richie? ¿qué es lo que hace? ¿por qué se llama influencer? simplemente no sé cuándo tenga ya no sé si siete años es un poquito menos lo que yo tengo o sea simplemente es disfrutar las cosas que yo hago y gozarlas simplemente que se vengan a invitar o sea compren sus boletitos y la gente que no y pues yo sé que la palabra yo no voy a venir esa es una esa es una forma de chantaje tan absurdo de la gente a la mera la tenemos aquí perdóname por la palabra pero a la mera la tenemos aquí siempre es igual que lo que pasó ¿cuál es el evento que hubo? yo no voy a ir al evento ahí sí pero a la mera estás ahí como que no vengan con esas cosas creo que vienen buenos músicos para desperdiciar tanta soberbia en la gente que no tiene caso muy bien Richie muchas gracias a ustedes Emanuel muchas gracias recordarles nada más que tenemos aún localidades que vengan directamente aquí al teatro de la ciudad Taquilla bueno 17 de marzo en punto de las 8 de la noche nos vemos cualquier información 811-238-8812 por favor les pido que no me manden whatsapp para humillar o para ofender este concierto es con mucho amor para todos ustedes los queremos mucho y ahí nos vemos si Dios quiere Emanuel muchas gracias a ustedes bueno pues ya lo sabe próximo jueves día 17 de marzo aquí miren en el Raúl Flores Canelo el teatro de la ciudad unidos por la música Ernesto Cifuentes hoy Joao Hila David Arellano en las cámaras y ¿no? 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 Gracias.